que cosas cuando tiene acceso al teléfono celular de su marido y al password y todo y buscas y buscas con ganas de encontrar algo pero a la vez no y no encuentras nada que lo delate a mí me frustra porque siempre digo me lo voy a cachar en la movida hoy sí me lo cacho y nada no tiene nada a través de los años han practicado lo que apañó en el servicio secreto y es raro que me dé el acceso que me dé el password nada pero me los cambias a cada rato y busco y busco no encuentro nada y voy con el temor digo hoy le buscaré no le buscaré porque el que busca encuentra y busco y busco y no hay nada nada aburrido todo esa yo no me la como no me la como ni cocida ni cruda más de tener otro teléfono ¿Dónde es la mejor manera de llegar a este lugar? Just keep going baby, keep going tenemos que pasar por donde mismo que vamos a nuestra reunión y vamos tarde nos fue súper bien ya terminamos la reunión no es que mi viejito habla es que tiene una labia muchachos Luis les vende dos zapatos izquierdos ustedes se los ponen y cuenta se da y le vuelve a comprar más por el resto de su vida tiene eso para envolver a la gente los mantuvo súper bien entretenidos un equipo pequeñito pero embobados o sea Luis es un presentador es un motivador es un vendedor es un de todo baby estoy muy orgulloso de ti gracias baby tú eres increíble a veces no me siento así no pero es que veníamos y nos perdimos y llegamos tarde como siempre salimos la reunión era a las 12 del día salimos de casa a las 11.15 el lugar nos queda como a los 30 minutos más aparte teníamos que parar a comprar comida a esta gente así que Luis venía enfundeado venía enojado hizo unas cosas ilegales por manejar que no debió se pasó como tres luces rojas seguiditas no, 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 no estaban amarillas amarillas casi rojas también pero eran amarillas pero llegamos a tiempo lo recibieron como un príncipe totalmente pasa, 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 pasa dio su presentación o sea es que Luis engancha a la gente cuando habla pone efectos especiales en sus presentaciones yo estaba leyendo la presentación y escuchando lo que decía pero no una cosa no encajaba con la otra así que yo no sé yo no sé Luis yo pensé que te ibas a mantener a tu presentación no, la presentación es una cosa y lo que Luis habla es otra cosa no, o sea esto es táctica para confundir a la gente te conozco muy bien no baby y siempre es venta, 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 venta es venta, venta, venta tú no das pasos en guarache pero no lo doy pero son ventas justificadas con ciencia claro no, eso sí, eso sí o sea traemos un hambre del demonio que para qué les cuento pero compramos 10 burritos 10 burritos y todos no, había burritos para comer pero lo está diciendo Luis se ve mal si somos los que estamos presentando la reunión no vamos a comer bueno yo no estaba presentando yo estaba sonriéndole al galán ¿cuál de todos era el galán? ¿el del pelo largo? ay no pero es que de este lado de la mesa del milo derecho había tres que uno más o menos pasaba ¿Paul? no, el del otro lado de la camisita azul así parecía ruso se parece a Vladimir Putin ah, está viejito bueno, pero yo no sé yo no sé ni con qué ni cuál coquetear porque me dije con cuál de todos el otro allá más femenino que yo y Luis juntos así, así ese es dije no manches no manches y luego una mujer acá ruda así fuerte ruda déjalo con esa no con esa mis respetos ahí no me meto no pero no salió todo bien gente calmada son ingenieros ¿verdad? se les ve los ingenieros tienen una forma de pensar y de ver las cosas totalmente diferentes así que yo no estaba ahí parado sin hacer nada bueno, estaba sentado me estaba en un sueñazo pero dije no voy a hablar no voy a hacer nada no tengo que decir nada yo más vine aquí a sonreírle al güerito de la esquina y así estaba yo pero ese no es el que parte el queso se las lástima ay no qué cosas algo más que te has que decir ¿cómo te sientes después de tu de tu éxito? pienso no, es que la gente le preguntaba oye ¿y se podrá hacer esto esto y esto? claro que se puede no se puede no sabemos si se puede hasta que vamos a hacer el trabajo y nos vamos a dar cuenta si se puede o no se puede pero Luis todo ¿se puede y se puede hacer eso? sí se puede estoy estoy como la mentalidad de Donald Trump una vez lo entrevistaron yo lo conozco o sea de hace años sí claro y decía cuando vayas a hacer una presentación en una compañía dales confianza en ti y muestra que tu compañía es de miles de millones de dólares aunque solo seas tú aunque seas tú no, totalmente eso es lo único que le tenemos que aprender a Donald Trump exacto de esa manera de hacer negocios si usted tiene una compañía pequeñita y va a conseguir un contrato haga lucir su compañía como de millones de dólares y cientos y miles de empleados aunque solo sea usted ese es un éxito total y Luis tiene eso la compañía no puede estar todavía ni creada pero ya va y la presenta como si tuviera 20 años en el mercado no baby pero si yo tengo tiempo haciéndolo sí baby te ha funcionado muy bien eres un hombre de éxito te gusta producirte la vida muy bonito hasta que te hagamos plata no te calles tú sigue haciendo plata tú sigue haciendo plata yo sigo invirtiendo la plata por el momento llévame a comer porque ando me ando poniendo de mal humor y temblando ¿tienes pakistani? no a esta hora de la mañana pakistani llévame a comer al poste el poste whole foods whole foods ok no tenemos nada No tenemos nada Pero quiero con un sándwich Nos acostamos a dormir como desde las 4 de la tarde Y ya son las 8 Dormimos 4 horas 4 horas Es que nuestra presentación fue un éxito Que quedamos agotados Ya nos despertamos a las 8 de la noche Ya le di de comer a mis perros Ya se orinó Ya se zurró La niña Que la niña es la que me preocupe ahorita Porque Tito y Luise ya saben a cuando ir Pero ya estamos bien Ahora falta darle de comer a Luis Pero no tenemos nada Se acabó todo en nuestro hogar Hay leche baby Leche y zanahorias Pero es que de buenas que Luis cocina Luis cocina bien No hay nada baby Tenemos que No, no, no te pongas creativo Porque tus creatividades a veces me das cosas que no Mejor vayamos a conseguir lo que necesitamos Let's go to Whole Foods Otra vez No, se eran a las 9 No tenemos nada para comer Ya se que vayamos a comer a la calle Ya no quiero Con esta cara ya no veo la cara a comer Voy a ir al super a comprar Algunas cositas básicas Pero mientras eso sucede Me voy a cortar una Una sandía para Para comer Alimentarme Llenarme con algo Acá la tengo desde hace tiempo A ver que tal sale Vamos a ver Oh my goodness Vean el sueño De cualquier persona Que le gustan las sandías Que te la encuentres así Sin nada de semillas Esto es la gloria Y las No tienen nada de semillas Uff Riquísimo Ay no manches O sea Sin tener nada que hacer en casa Para comer según yo Pues no sé lo que hizo Pero me hizo algo ¿Qué es? Es una tostada con Una tostada india Una tostada india Con atún ¿Tiene espinaca la tostada? ¿No tiene espinaca? ¿Tú le hiciste a mano? No, se viene ya Ah, era congelada No, es que No, Luis no se muere de hambre O sea Yo no sé de dónde sacas Tantas ideas para cocinar ¿A poco no se muere de envidia De tener un marido que cocine? Ah Me siento bien afortunado Estoy afortunado Nunca lo he dicho así Abiertamente y seriamente Pero lo voy a decir Yo estoy muy orgulloso de Luis Ya te lo dije en la mañana I'm proud of you baby Me das un gran orgullo Yo confío ciegamente en ti Ciegamente Eres mi respaldo Eso creo yo Siento yo que sí Siento que sí Que si mañana mismo Me quedo así como Sin nada De nada Yo no me podría preocupar tanto Porque Tengo un brazo atrás de mí El de la proteína Con esos brazos grandes No Tengo a Luis Que me haría así ¿Qué le pasa a mi chiquita? Ahorita lo levanto Así ha sido siempre Siempre ha sido así baby No me voy a desfallar Será una gran decepción Ha sido 10 años baby Ha sido 10 años No pero tampoco 10 años De levantarme tanto así Muchas gracias Me estoy poniendo muy sentimental Pero es que A las personas Se les conquista Por el estómago Y yo no que tengo Un estómago bien Bueno Ya mejor voy a comer Mmm Hola Nos acabamos de bañar Vean a la Valentina Bañadita Pobrecita Ahorita la seco Y van a ver Lo preciosa que va a quedar Denme en un ratito Y van a ver La magia que hago Ay Quedó guapetona Ahora sí A ver Arbolale Órale Vámonos Valentina Let's go Valentina Ya está Bañada mi chiquita Muy bien Quedaste más blanca De lo que eres Perfecto Después de 45 minutos En secadora Finalmente ¿Qué pasó? ¿Estás cansada? Vamos a tomar una siesta Pues Órale ¿Quién sigue? Tito ¿Sigues tú para bañarte? Ay sí Tito 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 Tito